Noche de paz, noche de amor, todo duerme en día Te me largas de la casa sinvergüenza, que bonito Todos los años te quieres hartar aquí y no traes nada Si aquí no me venís con algo para la cena navideña, ni regreses Ay, Diosito lindo, yo sé que este año no me he portado tan bien, pues Pero ayúdame, aunque sea encontrarme unos 5 mil pesitos botados en el piso O algo para la cena navideña, señor La gallina, para la gallina rellena Ay, amiguito, gracias, señor Ay, hasta aquí el gallo Y unos patos Y un chumpe Pero ese gallo es el que está mejor Ni modo, vamos a comer gallo relleno Ah, como que se anda robando la gallina No, Pipe, no es lo que parece Si se la anda robando, allá está mi papá, le voy a decir No, 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 no Cuidadito, le decía a tu papá Te voy a dar 50 baras que ando aquí en la bolsa Pero no le diga Si no me da 200, le digo a mi papá Son los únicos 200 pesos que tengo Pero no le llegas a tu papá, oíste Porque ni modo Me va a tocar ir a comer un de mi mamá este año ¿Y vos? ¿Quién era ese hombre que andaba ahí? Papá, ese hombre nos quería robar el gallo que nosotros nos andamos robando Apúrese, hasta me dio 200 pesos para que este no lo macheteara Vámonos pa' hijos, antes que vengan los dueños de la casa ¿Qué notas chateles? Espero de que les haya gustado este video navideño de este año Quiero desearles que la pasen super tuan y con sus familias Ya saben, cuídense, cuídense mucho Y quiero agradecerles también a todos los que me han apoyado últimamente en este canal Sin ustedes, no seríamos nada Así que, ¡Feliz Navidad, brode! Subtitulado por Jnkoil